¿Qué está pasando, Bled? Estoy contento con todo lo que está ocurriendo en tu carrera. No, yo estoy el doble, el doble de contento porque siento que gracias a Dios nos han dado las cosas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación y sobre todo con mucha fe en Dios y a poquito a poquito mi nombre está saliendo a la luz y en grandes artistas que es lo más bonito y sobre todo el respeto de la calle y de la gente de mi ciudad y de mi país y de afuera. Entonces estamos súper contentos y agradecidos con Dios. Ok, te pregunto. Anoche estuve asistiendo a los Premios Juventud que se celebra aquí en Miami y de momento entrevisto a Mike Towers, uno de los artistas más prendidos del género urbano a nivel mundial, ¿verdad? Y de momento le pregunto, oye Mike, ¿con qué artista nuevo te gustaría colaborar? Y él dice, con el colombiano Bless. Se fue viral hoy, creo que todo el mundo está contento, más tu movimiento, todas las personas que te siguen porque tú tienes un movimiento, tú no tienes seguidores, tú estás creando un movimiento y tu movimiento se levantó feliz. ¿Qué pasará? ¿Qué opinará Bless? Mike Towers ya dio la luz verde, háblame de eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué va a pasar? No, yo estaba en mi casa y Kevin ADG, el productor de Ruth Boyce, me mandaba tu video a mi DM y me dijo, mira, y yo me meto a ver y yo, normal, o sea, yo como que si me mando debe haber dicho algo de mí. Cuando yo lo adelantaba y yo a buscar la partecita, a ver qué había dicho. Cuando yo me meto y dice que lo que tú le preguntaste, que con quién le gustaría colaborar de los nuevos nuevos y él dice mi nombre y lo más bonito fue que él dice mi nombre y dice que ya tiene una canción para mí. Te lo juro que yo no, yo no, yo no lo creí, yo no lo creí porque yo cuando estaba empezando en el 2019 yo hice un freestyle improvisándole un carro, yo lo tengo ahí guardado y yo rapiado y yo decía que me iba a pegar y que se me iba a dar y que en una canción Mike Towers se tenía que montar, así está el freestyle. O sea, es una persona que desde que lo escuché me gusta su música, lo respeto y ahora es alguien enorme en el género y que diga eso de un artista emergente y una persona como yo, fue muy bonito y como te digo, fue gracias a Dios y qué respeto le tengo yo a él como artista y como persona por la manera en que se expresó así a mí. Ok, te pregunto, ¿has logrado conocer a Mike Towers? ¿Has compartido con él algún evento o alguna tarima en Colombia? No, lo mío es bien raro porque este año se me empezaron a dar las cosas y vine apenas a viajar en avión hace dos meses yo no había viajado nunca en avión y no conocía ni el mar de mi país, nada, hace dos meses lo vine a conocer entonces no he tenido como la oportunidad de cruzarme con artistas así de otros países o en mi mismo país, el único ha sido con Madaluma, pero es porque mi proceso ha sido como muy rápido y gracias a Dios se han pasado cosas muy bonitas tan rápido. O sea, déjame ver si entiendo esto porque lo que me estás diciendo es sumamente interesante casi siempre a los artistas les interesa grabar, colaborar con otros colegas de su ambiente artístico ya cuando hay un tipo de relación más allá de la música, Quiqueo en el estudio porque compartieron familiarmente en alguna actividad y ahí surgen, hacen las cosas pero en tu caso, ¿no? En tu caso no conoces a Mike Towers en persona y él dijo, hay un chamaquito que... Es más, le tengo un tema a ese chamaco blesse. Increíble. Sí, yo creo que Obi, Obi on the Drone, es como mi hermano, yo a él lo respeto y lo quiero mucho y es la persona que yo digo que me ayuda día tras día con sus consejos y con la manera en que me hace ver la industria musical. Yo creo que él tiene mucho que ver en mi nombre afuera porque él sabe todo sobre mí, yo lo trato como un hermano y entonces siento que él es una de las personas que está sacando mi nombre afuera y yo veo muy agradecido con él y como él comparte con Mike Towers viste que ayer estaban juntos en los premios Juventud entonces creo que Obi tiene mucho que ver en lo de Mike Towers y Obi tiene canciones mías que no han salido que son palos gracias a Dios y conjuntos grandes también. Una pregunta bien importante ¿Qué tú entiendes que Blesse tiene que se le están dando las cosas tan rápido? Porque al igual que Blesse hay muchos colombianos en búsqueda de un sueño en búsqueda de lograr estar en tu posición ¿Qué tú entiendes como artista que tú tienes que tantos fanáticos te la están dando? Aparte de lo que tú estás haciendo, aparte de la música porque obviamente papi la música que estás haciendo es increíble ¿Pero cuál tú entiendes que es eso principal? Yo me caracterizo porque soy de barrio pues yo soy de abajo y mi mensaje siempre es que porque seamos de un barrio porque conozcamos una esquina porque no tengamos los mismos recursos que muchas personas no podemos salir, no podemos triunfar así es en la música, en el fútbol, en un trabajo entonces mi movimiento viene de abajo mi movimiento son personas como yo, jóvenes como yo y lo que yo les quiero enseñar a ellos es que si trabajamos si nos enfocamos, si somos disciplinados vamos a triunfar porque a veces el mayor defecto es que somos muy talentosos pero no tenemos la visión ni la disciplina entonces como mi manera de decirle a los jóvenes nosotros podemos, si hay dificultades lo podemos lograr y eso es lo que hace enamorar a mi gente y otra cosa, yo día tras día me levanto a trabajar o sea, yo no pienso, yo no veo la música como un hobby yo la veo como mi trabajo, como mi estilo de vida como lo que más anhelo en el mundo como lo que más quiero triunfar entonces siento que eso es lo que más me caracteriza a mi como Bless ¿de dónde, para ir finalizando? ¿de dónde sale Bless, el nombre como tal? ¿cómo sube? yo creo mucho en Dios demasiado en Dios, en el Espíritu Santo yo soy católico porque mis abuelas desde pequeño me lo enseñaron y yo estudiaba y yo tengo tatuado a Jesucristo y a la Virgen María y aquí dice Blessings entonces yo estudiaba y yo me llamaba STN MC era mi nombre como de rapero porque yo rapeaba yo iba a batallas de rap y de freestyle entonces un día estaba en el colegio y yo dije como que no, yo me quiero cambiar el nombre y me vio el tatuaje y dije no Bless, yo estoy bendecido, yo soy el bendito y desde ahí me lo dejé y mira, yo creo que sí estamos bendecidos estamos con Dios siempre definitivamente estás bendecido porque de tantos artistas que hacen música Mike dijo quiero hacer un tema con Bless y es porque tiene algo especial tú naciste ya bendecido y esa es la palabra lo acabaste de decir, bendecido así que te felicito mira la cámara mira la cámara y envíale un mensaje a Mike Towers que yo estoy 100% seguro de que 200% que él va a ver este mensaje no, con él que agradecido de corazón por sus palabras por lo que dijo que lo respeto que sin conocerlo se ve que es una gran persona que como artista es un ejemplo a seguir y que con la ayuda de Dios ese tema se va a dar y vamos a romper porque lo vamos a trabajar muy bien y aquí estoy puesto para el trabajo siempre y que le agradezco de corazón por lo que dijo y nada que vamos a romper con la ayuda del Señor demasiado durísimo Bless una pregunta ¿qué edad tú tienes? tengo 21 años wow wow que muchos caminos te faltan por recorrer se están abriendo tantas puertas contra solo 21 años así que voy a ti 100% tú sabes que mi plataforma ya es tu familia o sea que ya estamos este esto esta es tu casa para lo que necesites amén bro y aquí estoy para lo que necesites siempre ahí estamos activos y cuando estés en Colombia mi casa es tu casa aquí bienvenido amén saludos al equipo de trabajo que son increíbles así que muchas bendiciones te quiero un abrazo amén bro Dios te bendiga